Las reglas de mi vida son muy simples, no hago el mal a nadie, no me meto en la vida de nadie, ayudo en lo que puedo a quien lo necesita, de ahí en adelante el resto recibe de mí el mismo trato que me dan, ni más ni menos.